Arda Guler ha tomado una decisión de explorar nuevas oportunidades tras quedarse sin jugar en el partido contra Mallorca, según Ramón Álvarez de Mon. El técnico Carlo Ancelotti también comparte la idea que lo mejor para el jugador es buscar minutos en otro equipo en calidad de cedido. La fuerte competencia en el equipo y las limitadas oportunidades de juego han obstaculizado su progresión y demostrar su valía en el campo. El Milan le ofrece 25 millones al Madrid por dos jugadores. Uno de ellos es Ferland Mendy que con el posible fichaje del fans o Davies pasaría a tener un rol secundario y no se descarta que el jugador pida salir. El otro es Dani Ceballos que está estudiando varias posibilidades que se podría presentar en verano. Ancelotti no le está dando las oportunidades de juego que le había prometido. En el Real Madrid no descartan vender a los dos jugadores en verano, pero creen que esa oferta del club italiano es demasiado baja.